Sigamos con nuestra historia. Entonces, vamos a cambiar nuestro estilo de vida, pero es igual va a ser tipo dos años, tres, tal vez. Yo quisiera, y tengo mis planes, que eso se pudiera hacer en dos años. ¡Hola! ¡Nosotros somos Daniel y Daniela! Bueno, este es el primer video como de presentación de nuestro canal y es porque primero nos concentramos en subir contenido de nuestros viajes y eso porque estábamos emocionados de mostrar todo lo que habíamos hecho y no hicimos como tal una presentación de qué es nuestro canal, quiénes somos y esas cosas, y nos gustaría hacerlas. En este momento. Aquí. Y bueno, para empezar, bueno, los que no nos conocen o los que son nuevos aquí en el canal, yo soy Daniel, en realidad me llamo Juan Daniel. Por eso muchas veces digo, ¡Fuencho! Y es solo por molestarlo. Realmente nunca lo llamo por el nombre. Pero bueno. Excepto cuando algo pasa y... Juan Daniel. Juan Daniel, sí señora. ¿Y tú nunca me dices, dice Daniela? No. Entonces, pues nada, ese es mi nombre, me llamo Daniel, tengo 25 años, me encanta esto que estamos haciendo, siempre lo había querido hacer y la idea surgió un día que quisimos hacer un viaje, que fueron los primeros videos que ustedes empezaron a ver y dijimos, ¡Ay! No, espera. Nosotros, antes siempre nos había gustado también hacer videos. Recuerdo que nosotros incluso alcanzamos a crear un Instagram donde subimos el video que era como corriendo como un burro o algo así. Va a buscar esos videos, yo creo que están como en la página de Facebook. Sí, no sé. Si están, los ponemos aquí. Nosotros desde antes teníamos la idea de que queríamos grabar cosas y pues a él le gusta mucho la edición. A mí me gusta la actuación, aunque hace mucho tiempo no lo hago. Y la pendeja. Sigo con nosotros. ¡Arre! 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 ¡Caballo que más le trote! ¡Sí! ¡Caballo que más le trote! ¡No! ¡Caballo que más le trote! ¡Le mando, le mando, le mando una burra! Yo creo que voy a buscar esos videos, yo creo que esos videos están por ahí en algún lado y a ver si los puedo descargar y se los pongo. Porque sí, antes hacíamos ahí como payasadas para nosotros mismos y ya. Y ya. Y después fue que se nos ocurrió la idea de salir a viajar. Y antes del viaje fue cuando dijimos, pero no, un momento, ¿por qué no compramos una cámara? ¡Hay que grabar esto! Y ahí fue cuando compramos la primera camarita que les presenté en el video de cuando estuvimos en San Andrés, en el trampolín ese, que dijimos que íbamos a comprar la GoPro. Creo que fue el día 3 o 4. 4, creo que fue el 4. Antes habíamos comprado las Maxime, que fue la que nos acompañó en el viaje. Y pues nada, ahí como cumplimos nuestro sueño, se podría decir. Pues sí, por lo menos empezar. Lo más importante es eso, empezar. Y luego ser constantes. Porque digamos que con mi canal de Artefílica me está pasando que ya voy quedada. Pero con este esperamos que este es el canal más constante, compartiendo aventuras. No solamente compartir aventuras, sino también como cosas de nuestra vida. Sí, la idea es como que compartir con ustedes los momentos que nosotros pasamos. La mayoría de cosas esperamos que sean como de viajes y eso, porque sí esperamos viajar mucho. Pero también queremos mostrarles cómo somos nosotros, quiénes somos. Y realmente mostrarles qué es y ya. Ya sé. Sí, todo tipo de vlog. Prácticamente lo que queremos hacer es un vlog. Si no, queremos hacer acá los fashion. No somos fashion. No, somos Daniel y Daniel. Entonces, continuando con nuestra famosa historia. Nosotros ya obviamente habíamos hecho viajes, solo que habían sido cortos. Y en ese momento tampoco teníamos cámara. No había presupuesto para una cámara. Una cámara que valiera la pena, porque hacer videos como por hacerlos tampoco queríamos. Porque, pues no sé, los videos así cuando están temblando y todo se vea horrible. Entonces, bueno, compramos la cámara y ahí sí fue que empezamos con nuestro primer viaje. Medellín, Guatapé, volver a Medellín y San Andrés. Nuestra meta era San Andrés. Realmente, en principio fue San Andrés, pero vimos que tocaba hacer escala obligatoriamente. Entonces dijimos, bueno, pues aprovechemos que no conocemos Medellín. Porque la otra era ir a Bogotá, pero Bogotá ya la conocemos. Entonces, vamos a Medellín, conozcamos Medellín. Igual nos faltó conocer un montón porque Medellín es grandiosa. Y solo estuvimos como un día en la Comuna 13, otro día en Guatapé y se acabó. Y se acabó. Y el otro día corre al aeropuerto. Sí, nos quedamos con ganas de conocer más. Así que más adelante esperamos ir y conocer bien Medellín y otros lugares que hay cerca. Que hay lugares preciosos. Entonces nos fuimos a San Andrés, volvimos. Luego paramos de Santa Urbana porque esa era, estaba desde hace tiempo, ¿no? Sí, el paramos de Santa Urbana lo teníamos planeado desde mil siglos hace. Y que vamos al paramos de Santa Urbana, vamos al paramos de Santa Urbana, vamos al paramos de Santa Urbana. En no sé qué páginas, en todas las páginas que hay de compras por internet. Y dijimos, listo, compremos, ta, 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 ta. Vamos a ir el siguiente fin de semana. Sí, así fue. Entonces, nada, ahí fue cuando llamé a Dana, mi prima. Y le dije que se iba con el mono, que es el novio, que también es mi primo. Pero ellos no son primos. Y nada, ellos nos dijeron que listo, que sí, que iban con nosotros. Entonces, armamos plan y al siguiente fin de semana arrancamos, paramos de Santa Urbana. Y salió ese espectacular video. Y así están nuestras cosas siempre, como hacemos tal cosa mañana, bueno, listo, vamos. Sí. Súper improvisadas. Son puros arranques. Lo más planeado ha sido ir a San Andrés. Sí, porque estoy planeado. Pero de cierta forma también fue un arranque porque entramos a ver los pasajes y dijimos, no están tan caros. La culpable es mi hermana. Sí. ¿Por qué? Créditos a Katy por nuestro viaje a San Andrés. Sí, porque mi hermana trabaja en una aerolínea y ella me llamó, me dijo, y ella es costeña. Entonces, llegó y dijo, anda, Tito, es que mira que yo vi en internet que hay unos vuelos baratos, tú me dijiste que querías ir a San Andrés. Y yo, ah, bueno, listo, Katica, gracias, voy a revisar. Y efectivamente me metí a mirar y los vuelos estaban muy baratos. Y eso fue en la noche. Entonces, yo estaba así como mirando y yo llamé a Daniela. Y yo, mira, es que los vuelos a San Andrés están en tanto. Entonces, compramos y ya, bueno, traigo la tarjeta. Y ya nos pusimos a mirar fechas y planeamos como para un mes. Sí, como un mes. Un mes de anticipación. Y en ese mes de anticipación, pues nada, fuimos como comprando cositas ahí que necesitábamos llevar, aunque ya se conseguía todo, no lo sabíamos, pero pues bueno, igual no importa. Pues sí lo habíamos visto, pero como eran videos viejos y que había pasado el huracán y todas esas cosas, entonces íbamos como, no sabemos qué vamos a encontrar. Sí, ¿será que es Seymar? Ay, tampoco. Entonces, bueno, así fue. Y sí, ya, pero antes, es que realmente, a ver, siempre nos ha gustado viajar, siempre hemos querido hacerlo. Estaban nuestros sueños. Pero como que no lo hacíamos, o lo habíamos hecho muy poco, porque sí habíamos hecho viajes cortos, porque, por ejemplo, habíamos ido a Zapatoca, que es un pueblito acá cercano, que de hecho allá nacimos los dos, ambos somos de Zapatoca. También fuimos a Barichara, nacimos en Barichara. Y nuestro primer viaje oficial fue a la Mesa de los Santos aquí en Santander, que también es cerca, que allá fue donde todo comenzó, y así se la magia. Allá fue cuando ya nos hicimos novios oficialmente. Me pidió que fuéramos novios. Y pues como todo comenzó con viajes. Qué heredura. Así ya las flores. Como todo comenzó con viajes, pues queríamos continuar viajando, pero es que a veces se nos nos hacía complicado, pero ya poco a poco lo hemos ido viendo más fácil. Entonces, continuando con nuestra charla sobre nuestra vida. Nuestros planes a corto plazo, primero están conocer Santander, grabar varios videos acá. Nos gustaría, tenemos como dentro de nuestras ideas, hacer planes como de cosas que se pueden hacer en Bucaramanga, en Florida Blanca, en Pidecuesta, que son los lugares más cerquita, Lebrija tal vez también. Después de eso, ir, bueno, después no. El orden, no sabemos cuál va a ser. Sí, el orden de los factores no altera el resultado. Sí, son como las cosas que tenemos, las ideas, pero eso puede variar. Esa es la verdad, porque como les estábamos contando ahorita, los videos salen así esporádicamente, simplemente miramos destino, podemos, sí, no, listo, vamos o no vamos y ya está. Entonces, pues la idea principal ahorita sí es estar aquí como en Santander y mirar qué planes podemos hacer aquí cerquita a nuestra ciudad, que es Bucaramanga. Después de eso, podremos mirar también otros destinos turísticos acá en Colombia, pero hay algo muy importante y es que, como ya hemos venido diciendo. Hay algo muy importante. Hay que meterlo en suspenso. Usted no sabe de suspenso. Hay algo muy importante que queremos hacer y que eso va a cambiar nuestro estilo de vida totalmente, tal vez a modificarlo para ser un poco más minimalista, aunque de por sí tratamos de no consumir tanto, pero ¿un gusano? Tenía este palo en la mano y lo partí y salió un gusano. Miren eso. Descubre la naturaleza con Daniel y Daniela. Bueno, adiós. Volvieron a encender esa... La podadora. Bueno, sigamos con nuestra historia. Entonces, vamos a cambiar nuestro estilo de vida, pero eso igual va a ser tipo dos años, tres, tal vez. Yo quisiera, y tengo mis planes, que eso se pudiera hacer en dos años. De pronto es un poquito pronto porque tenemos muchas cosas antes. Deudas. Sí, hay que solucionar muchas cosas antes de hacer eso porque cuando ya iniciemos con esa vida, debemos tener una vida totalmente tranquila, financiera. Sí, que no estemos gastando tanto, pagando tarjetas de crédito, nada, absolutamente nada. Solamente que nuestro gasto sea vivir, prácticamente. Respirar. Entonces, bueno, eso va acompañado de nuestro sueño por viajar por el mundo y hemos visto como en las formas de viajar, que es mochileando o si bien ahorrando, trabajando mucho y viajando poco, pero no es lo que queremos. Nuestro plan fue desde que vimos un video de Anel y Caladino. Así, hay que darle créditos. Hay que darle créditos. Bueno, Anel y Caladino, y luego con la que más nos motivó fue esta señora Traves. ¿Usted se dice señora? Esta Alejandra Traves. Alejandra Traves. Vimos la van de ella y quedamos enamorados. Eso fue un día cualquiera. Yo estaba ahí en el computador, terminé de editar un video y simplemente me metí a YouTube y cuando estaba en YouTube se me dio por buscar ahí videos sobre viajes y apareció este video de Anel y Caladino mostrando la van de... Sí, primero fue la de ella. Ah, primero fue la de ella. Y después de ese video, ella mostró la van de esta otra chica... Amostata. Alejandra Traves. Alejandra Traves. Que tiene una van súper bonita. Y es hermosa. Ella ahí dice, Daniela, venga. Literal así me llamo. Y que fuera un animal. No. Siempre hace... Bueno, pues sí. Es con cariño. Con cariño de animal. Espírate para los animales. Ay, qué no. Uy. Ya. Entonces, nada. Llámame a Daniela y Daniela también. Uy, tan bonito ese. Yo quiero, yo quiero. Yo... Ah, espere tantico. Espere tantico. Luego empezamos a ver esto, bucetas y también camiones, porque también camperizan como camiones y está muy chévere también la idea. Sí, los camiones y las bucetas tienen ahí como sus pros y sus contras. Pero antes que decirles esto, pues lo que queremos hacer es tener un estilo de vida, van life, que es eso. Vivir viajando y vivir en... Vivir en... Ser nómadas digitales. Vivir en una furgoneta. Vivir con poco. Vivir en un camioncito pequeño, lo que sea que llevemos, pero que lo que ande, esa es la casa de nosotros. Vivir, ay, que se me ríe lo que haces, vive el día, mía. Ay, luego Furgon Ruta viene y nos reclama a derecha. Sí. Furgon Ruta es otro canal de van life, son muy buenos y se ve que son muy chéveres. Sí, no sé, es que estamos enamorados con muchísimos youtubers que pues suben, comparten cómo es su vida y queremos hacerlo, queremos hacer ese sueño realidad. Sí. Y es que pues siempre habíamos planeado viajar, pero no habíamos visto como una forma... Económica. Económica. Esa es como la forma más económica. Y además que pudiéramos como solventar el viaje, porque además, según dicen estas personas que viajan, viajando, así es la forma como lo hacen, gastan una cuarta parte de lo que se gasta teniendo una vida normal en la ciudad. Entonces, pues ya cuando empezamos a ver todo este tipo de cosas, cuando vimos que realmente era posible, pues con mayor razón nos animamos y pues es lo que soñamos ahorita. Y pues también quería contarles que a causa de nuestros arranques de impulsividad y locura que nos da, hemos estado dos veces a punto de comprar... Es que me cae el sol en la cárcel, así, tápame por favor. Hemos estado dos veces a punto de comprar una van. Sí. La primera vez, bueno, realmente la primera vez fue una van, la segunda vez fue un bus. Un bus escolar viejísimo. Un bus escolar, pero no era tan grande y estaba hermoso. Pero estaba precioso. Bueno, o sea, es que también nos gustan mucho las cosas antiguas. Pues sí, son bonitas. Bueno, pero estuvimos a punto de arruinar nuestra vida financiera haciendo un crédito para comprar las van. Llamamos al banco y el banco comete el error de decirnos, sí, claro, hay platica disponible, quiere que le preste. Nosotros, sí, por favor, desembolsame, está amable. Y afortunadamente ese crédito se demoró como una semana. Estuvieron haciendo el estudio y todas esas cosas. Y después como que hubo así como inconvenientes y demás. Entonces nosotros dijimos, ay, no, ¿sabe qué? Ya hicimos cuentas. Ya no queremos el crédito. Tal vez más adelante. No, tal vez no. Más adelante. Pero ahorita no es el momento de hacer un préstamo para comprar una van que no vamos a usar. Sí, es que el problema es ese. Si hacemos el crédito, compramos una van, luego con qué la vamos a construir. Entonces va a estar por allá. Aparte deberías que pagar el parqueadero porque no se puede meter en cualquier parte. Sí, en el apartamento, en el edificio no se puede meter porque no cabe. Es más alto de lo que está el parqueadero, en el edificio, no se puede meter allá. Y nos tocaría vender el carro, entonces nos quedaríamos como sin transporte. Entonces no, eso es una locura. Aunque puede ser que nos pegue otro ron que en algún momento que aparezca un carro así, una pan económica. O hemos olvidado a otra persona y nos antojamos otra vez como queremos hacer las cosas ya. Porque es que ese es nuestro problema. Aunque también en ciertos sentidos alguna vez es una ventaja porque tomamos las cosas en serio y las hacemos. Sí. Pero eso sí es algo que no se puede tomar tan a la ligera. Que nos encantaría tomar a la ligera y ya. De fin, mañana nos vamos a ir. ¿Sabes qué? Nos vamos. Chao. Adiós. Conocemos Colombia y nos vamos por el mundo. Uy, sí. Lo que queremos hacer, nuestra ruta que está cránea en la cabeza, que no sabemos cómo la vamos a hacer ni cuándo, es arrancar desde aquí, desde Colombia. Desde Colombia, ir a los medados, ir al desierto, ir a las playas. Primero que todo. Es que Colombia es muy bonito. Primero que todo, cuando tengamos nuestra casa andante, rodante. Andante, rodante. Queremos visitar Colombia. Queremos dar la vuelta aquí a Colombia, visitar todos estos lugares escondidos que hay que uno no tiene ni idea, que uno va a escuchar un nombre, esa vaina, ¿dónde queda? Entonces, lo primero que queremos hacer es eso. Ya una vez cumplida esa vuelta aquí por Colombia, la idea sería bajar hasta Argentina, pasando por Ecuador, Perú, Chile y todos estos países, después de volvernos. Por Brasil. Uy, no sé, Brasil me da un poco miedo. Bueno, nos gustaría, pero sí, no sé, cómo se va por allá. Sí, no sé, pues. Y aparte no hablamos portugués. Igual, pues eso es como todo. Hay personas que le dicen que no vengan a Colombia porque es muy peligroso y pues Colombia, digamos que sí tiene esos peligros, pero pues. Pero igual no puede andar. No puede andar, no es nada al extremo. Entonces, pues no sé, las cosas se irán dando. Primero que todo, tenemos que concentrarnos en solventar ahorita todos los gastos que tenemos, todas las deudas viejas, porque realmente después de habernos endeudado pendejamente, ya aprendimos muchas cosas. Pues no es pendejamente, es que empezamos a vivir juntos. Vivimos juntos, no lo hemos dicho. Vivimos juntos hace 10 meses. Desde enero de este año empezamos a vivir juntos. 10 meses cumplidos, porque ya estamos grabando un 15 de octubre y nos pasamos a vivir un 15 de enero. ¡Felices 10 meses más a todos! Entonces. ¿Qué estábamos hablando? Sí. Ah, de los 10 meses juntos. Nosotros también queremos compartir como cómo es nuestra vida, cómo nos llevamos, cómo hacemos para mantener la paz en la casa. Sí, y a manos que estabas diciendo ahorita que hemos gastado muchas cosas, pero fue porque cuando iniciamos a vivir, es muy caro. Sí, es muy caro. Teniendo los electrodomésticos nada más. Es terrible. Sí. Pero pues bueno, ahí con esfuerzo, dedicación y paciencia lo logramos. Y también esperamos, si les gusta, podríamos compartirles cómo fue nuestra experiencia. Nosotros apenas tenemos, bueno, yo tengo 25, Daniela tiene 24. Y pues nada está, nunca se imagina ya estar viviendo, salir de la casa. Para mí fue como complicado, fue difícil. Sí, porque es un llorón. Ay, qué va. Para él es un poquito difícil porque es más sentimental y es más apegado a las personas. Yo obviamente también amo a mi familia, pero no sé, mi mami también desde un principio siempre ha sido como, usted tiene que irse, tiene que irse del país, tiene que hacer muchas cosas, no se prende a mí. Entonces como que todo el tiempo tengo eso así en la mente. Tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme, tengo que volar. Y pues no se me hace tan duro cuando me tengo que ir de... Pues cuando me tuve que ir de la casa no fue de loco. Y pues ya, eso fue como nuestra historia resumida y pues eso es lo que queremos. Queremos hacer una comunidad con ustedes. Queremos que ustedes nos comuniquen, nos digan qué planes quisieran hacer, qué quisieran ver en nuestro canal, qué, mejor dicho, qué les gustaría que nos llegamos, ideas. Si quieren que visitemos algún sitio en específico, nosotros vamos a contemplar siempre las ideas de ustedes. Entonces, porque esta es la razón del canal, compartir con la comunidad que logremos construir y pasarla muy bien. Entonces, muchas gracias por ver este video. Por favor, no olviden suscribirse, darle like, ir a todos los videos que tenemos, darle like a todos, comentar los videos. Bueno, tampoco es obligación. Si nuestros videos les han parecido eficientemente buenos, les han gustado, les parecen entretenidos, darle me gusta, carajo. Pues sí, es que esa es la forma en la que uno ve que las personas les gustan, porque muchas reproducciones pueden tener cualquier canción de videos que sean feos, mal editados, de mala calidad. Porque pues sí, uno puede tener cualquier contenido, pero la manita arriba. Sí, eso lo pone a uno muy contento. Ah, y además ya tenemos la pestaña de comunidad disponible. ¡Ay, sí! Hoy no la habilitaron. Sí, hoy nos dieron la noticia. Entonces, vamos a empezar a compartirle cositas ahí. Nosotros tenemos dos gatas. Ahí les vamos a estar mostrando cómo son. A ver, Mayer, tú. Son unas locas completas, entonces también vamos a estar compartiendo un poquito de nuestras gatas. Y adiós. Adiós, adiós. Chao, muchas gracias por vernos. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.